¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de Primeras Impresiones. Estamos en un metroidvania de plataforma 2P muy bonito llamado Kiaroscuro, ¿vale? No os dejes llevar por el menú, me imagino que estará en construcción, habrá un menú mucho más bonito cuando salga el juego final. Es un juego que tiene toques de metroidvania, de exploración, de plataformeo, en el que el mundo está sumido en la oscuridad y tenemos pues que darle luz, ¿vale? Tiene una premisa muy linda. Vamos a ver qué tal, vamos a ver qué nos ofrece este juego, tío. Entityamente, bueno, entityamente estoy siendo mucho metroidvania tampoco, ayer subí dos, hoy subiré este otro y creo que mañana otro más. O sea que hay unos cuantos ahora por probar y juegos que están por venir. Rose, Rose, tienes que despertar. Tienes que encontrar las luces. Por cierto, con respecto a las visitas en el canal últimamente, no sé si os habéis fijado, pero las visitas son muy malas estas últimas semanas y yo quiero creer que es el fenómeno julio-agosto, ¿vale? Julio-agosto son los peores meses del año con muchísima diferencia, además de enero y la verdad que estoy un poquito triste por las visitas de los últimos vídeos, ¿vale? Yo sigo haciendo lo mismo que siempre y a veces pues me rayo un poco la cabeza porque veo que algunos vídeos pues no... ¿Sabes? A veces incluso todos los vídeos de un mismo día o de dos días anteriores. Pero quiero creer que es por consecuencia del verano, las vacaciones y esas cosas, la verdad, porque me entristece un poquito, ¿sabes? Pero bueno, seguimos aquí al pie del cañón, seguimos luchando hasta el final. Has obtenido la espada. Atacar a los enemigos con la... Vale, ok. Para obtener lumen. Vale. El lumen regional le ha habido automáticamente cuando esté a tope, ¿no? ¿Y esto? Guardado. Vale. ¡Ahí va! Pero bueno, que eso, que seguimos a tope, gente. No pienso bajar la guardia, no pienso bajar el ritmo. Quiero seguir haciendo lo que me gusta, lo seguir haciendo, seguir trayendo juegos indies que estén por llegar. Juegos indies que no conozca mucha gente. Porque es lo que me apasiona de verdad. Vale, simplemente los controles, ¿no? Pero espérate un momento. ¿Podemos bajar aquí? No. Así que no me desanimo. Por lo pronto... Por lo pronto. Por otro lado, tenéis, ya sabéis, un canal secundario que lo tengo en la descripción. Estoy subiendo las series completas de algunos juegos. Sobre todo a Isaac. He empezado a subir a Isaac otra vez en ese canal. De forma bastante asidua. Buena. Por lo cual, si os mola la Isaac, creo que es una buena oportunidad, ¿vale? De que le echéis un vistacito al canal. ¿Esto es malo? Ah, ¿podemos subir de nivel también? Me encanta el ataque, ¿eh? La forma de atacar del personaje me gusta bastante. ¡Eh, mira! Hay como un secreto aquí, ¿lo veis? Seguramente haya salas secretas, ¿verdad? Tiene que haberlo. ¿Esto qué es? Ah, es simplemente para recargar el lumen, ¿no? ¿Qué me ha dado...? Ah, me ha dado bala, ¿qué? Que antes de morir me tiró una cosilla ahí. ¡Level 1! ¿Pero qué significa que seamos level 1? ¿Hacemos más daño? ¡Qué corazón! ¡Mira cómo se engancha! ¿Pero te puedo bajar? Creo que no. ¡Level 2! Vale, creo que sí que hacemos más daño, ¿eh? Un momento. Ahí arriba... Ah, bueno, ahí arriba llegaremos. Me imagino que atravesando esto, ¿no? Golpeando enemigos, recuperar la energía, lo típico. Me resulta muy bonito el mundo del juego, ¿eh? ¡Level 3! Tiene este aspecto como cartoony, que me resulta muy lindo. ¡Opa! Pues no sé si realmente si hago más daño subiendo de nivel. Vale. ¿Aquí hay algo? No. Cuanto más lo pulso, más dejo llego. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Era un enemigo eso. Yo pensé que era una plataforma, tío. No sé si abajo habrá algo. Buenas, Elio. Al final me muero, tío. Bien, me he curado. Y he subido de nivel otra vez. ¿Habrá bosses en esta demo? Arriba, venga. Con eso no es por recogerlo, ¿no? Igual esto es con alguna magia nueva, este fuego. Estoy grabando, tengo audio, ¿sí, no? Pues eso, gente, que no os rayéis. Me rayo yo más que vosotros, os lo garantizo. De si algún vídeo tiene muy pocas visitas, si los vídeos últimamente van un poquito mal, no os rayéis. Ya os aseguro que ya me rayo yo por vosotros. Pero bueno, YouTube va por etapas, va por rachas. Y que alguna vez te vaya mal no quiere decir que en general vayan las cosas mal. Que podría darse el caso, ¿eh? Y bueno, ya veremos qué hacemos. Si veo que a la gente deja de interesarle los juegos indies, pues, chicos. Habrá que tomar otro rumbo, ¿no? Uy, va, voy a dejar un poquito esto. Si veo que ya no interesan los juegos indies, pues, habrá que tomar otro rumbo, chicos. Pero mientras tanto, hay que intentarlo. Siempre, siempre hay que intentarlo. Nunca rendirse. Llevo en YouTube muchos años. Lo he intentado de muchísimas maneras. Con mucho tipo de contenido. Y nunca hay que bajar la guardia, tío. ¡Level 5! Espérate, que me estoy dejando cosas, ¿verdad? Sí es que hago más daño. Los bloques estos duran mucho más, ¿eh? Y este me duraba 4 golpes. Ahora me dura 3. Este me duraba como 5. Ahora me dura solo 4. Vale, me gusta, ¿eh? Me gusta lo de... Lo de subir de nivel. Me gusta bastante, ¿eh? Y cada vez ir haciendo más daño y tal. Eso está guay. De verdad que tenéis muchas formas de apoyar un contenido en YouTube. No simplemente comprando cualquier cosa, ¿no? ¿Vale? Un like y un comentario en los vídeos ayudan mucho. De verdad, en serio. Parece una tontería. Me he envenenado. Pero parece una tontería, pero no lo es. ¿Vale? Los likes y los comentarios ayudan mucho a que un vídeo se recomiende. A que un vídeo llegue a más gente. A que YouTube lo recomiende, ¿sabes? Por lo cual, no os sintáis culpables si no puedes, yo qué sé, suscribirte a un creador. Si no puedes darle dinero de algún modo, no es necesario. ¿Vale? Con que le des like a su vídeo y un comentario. En plan, buen vídeo. Me ha gustado. Buen juego. Esas cosillas, ¿sabes? Buen gameplay, no sé qué. Ayuda un montón, en serio. Tío, hay muchos caminos. No sé por dónde ir. Level 6. Tontito. Yo estoy tirando por el único... Bueno, el único. Voy a ir por un único camino, porque como me ponga a explorar todo, me va a dar un derrame cerebral, ¿eh? ¡Muy va! Es como un boss esto, ¿no? Bueno, un boss bastante patético. Level 7, chaval. Tres golpes me duras. Y puedo subir incluso, ¿eh? ¿Hay algo arriba? Negativo. ¡Quieto! Ahí para guardar la partida. Guardado, bien. Esto me suena. Ya he venido por aquí. Vale, para ahí no hay nada. Ah, por aquí activamos la palanca, que sí. El fuego, la llama. ¿Qué haces? Vale. Una luz. Light obtained. Luz obtenida. Vale, ¿y eso qué me da? Supongo que podemos abrir la puerta que estaba bloqueada por ese símbolo, ¿no? Mira, abrimos la palanca. Y creo que la puerta estaba aquí abajo, ¿no? Sí, está. ¡Eh! ¡No funciona el mando! ¿Qué pasa? ¡Gente! ¿Qué ocurre, coño? No funciona nada. Se ha bugueado. ¿What? Alterna F4. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado? Se ha quedado pilladísimo. Continuar. Vale, estaba por aquí la llama, ¿no? No, pero no funcionaba nada. Ni teclado ni mando, ¿eh? Creo que... Diría que es un bug de la demo. No tenía mucho sentido eso que acaba de pasar, ¿eh? Se ha ido el carajo. Bueno, luego tenéis otras formas de apoyar también. Las redes sociales. Los enlaces estos que veis aquí abajo de Gamiibo, en el ZTQST. Visitando esos enlaces también ayudáis mucho a los creadores de contenido. Siguiéndoles en Twitter. Hay muchas formas de... De apoyar. Ah, vale. Es que se había bugueado. Fragmento de lumen. Mantener el DOC mientras presionas la B. A ver. Claro, es que no deje saltar esa animación, ¿sabes? No deje saltar esa pequeñísima, breve, cinemática. Mira, las criaturas elementales usualmente o normalmente tienen diferentes colores. Ok. Puedes dasear a través de criaturas espirituales sin recibir daño. Que son aquellas que tienen como un color azul, ¿no? Ay, joder. No vi eso. ¿Sabes que me recuerda un poquito a este juego? A Momodora. A la saga Momodora, tío. El gameplay, ¿sabes? Lo pausado y tranquilo que es. Me recuerda bastante. ¿Qué es esta flor? Nada, ¿no? Por abajo hay un camino. Joder, qué poco daño hago, ¿no? No veo absolutamente nada. También está la gracia del juego, ¿no? La banda sonora es espectacular. El poder no te creas que quita mucho, ¿eh? ¿Esto es hierba? No, no es hierba. No es hierba, ¿no? No. 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 Me ha quitado, creo que, dos corazones del tirón, ¿eh? Level 8. Vámonos. Me gustaría saber cuánto daño gano, ¿sabes? Es no que ganaré uno de daño o algo así. No mucho, la verdad. Ups. Vale, ¿cómo podemos cruzar sin hacernos daño? Vale. Más o menos, ¿no? A que le mato así, ¿eh? ¡Loco! ¡Socorro! 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 ¡Dejadme! No puedo, me muero, sí, voy por ahí. ¡Tío! Voy, ¿ahora qué hago? No tenía... No tenía energía para el dash. No entiendo, pero esa... ¿No debería perseguirte de forma limitada? O sea, que llegué a un punto que dejé de perseguirte. O sea, que está ahí en el aire. Acabo un ratillo. Ay, por favor, me he caído. Está muy complicada esta parte, tío. ¿Por qué no me deja dashear? Ah, claro. Mira, acabamos de una cosa. Pasar de él. Ya están pasando, tío. ¡Se viene vos! Final de la demo, posiblemente, ¿no? ¡Una polilla! ¿Eso es hermoso? El primer post del Dark Souls. No, el primero no era, ¿no? La polilla. On the host. Aquí hay pocas bichos. Coward. Que no puedes por ti mismo, ¿no? Oye, tanquea muchísimo. ¿Esto es todo lo que hace? Sin mocar bichos. ¿Esto es todo lo que hace? ¿Esto es todo lo que hace? Ah, que no hay pocas dos. Está guapo, ¿no? Oye, va a llegar a un punto en que ya no va a poder pegar. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! He dashiado para el lado que no era. No es difícil, ¿eh? Así que invoca demasiados bichos. ¡Para! Me falta daño para matarlos rápido. Porque a los murciélagos me falta un poquito de energía para matarles de combo. ¡Ah! Buena, genio. ¿Con qué he roto eso? No lo he roto. ¿Me lo he comido? Ah, que lo invoca dos otra vez. ¿No me puedo curar? Le tengo que matar los hits. Me lo puedo hacer, ¿no? No tengo energía. Creo que muere ahora. Qué guapo, ¿eh? Y subimos de nivel. Escao. No tengo energía para dashear. Me curo. Cuando tienes la energía a tope, te vas curando automáticamente. ¡Uh! Hola. Bandido. Has pasado la prueba. No está mal. El Kickstarter empieza el primero de octubre. Del 1 al 29 de octubre, el Kickstarter. Si quieres ver más desarrollo, considera, pues, apoyarnos, ¿no? En el Kickstarter. No hay nada más, ¿verdad? A ver, por aquí arriba. Aquí se acaba la demo, chicos. Level 9, casi 10, ¿eh? No está nada mal, tío. No está nada mal. Me ha gustado mucho lo que he jugado. Es sencillo, es bonito, es minimalista. Pero tiene un encanto particular y el gameplay es muy fluido y se nota muy bien. ¿Sabes? La progresión del juego también está bastante bien medida. Al menos este tramo me ha gustado un montón. El boss tiene su exigencia, pero sin llegar a ser injusto. Me ha gustado, tío. Que en oscuro se llama. Lo tendréis, no sé si en la descripción. Bueno, lo pondré posiblemente en la descripción. Lo podéis buscar en Steam, si no. Y eso, el Kickstarter empezará del 1 al 29 de octubre. Posiblemente os lo recuerde. O lo pondré por Twitter o algo, por si lo queréis apoyar. Me ha gustado bastante, la verdad. Espero que a vosotros estén bien. Y nada, recuerda que estamos en Steam todos los días. Pásate a saludar si quieres. Déjate un like, que no cuesta nada. Suscríbete. Y ya está. Chao. Chau. 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 Chau.